El Wolf Dog Estudios han demostrado que el lobo gris y el perro Pueden ser considerados como la misma especie Pero, en definitiva, cuando observamos los Wolf Dogs Nos damos cuenta que no son la misma especie Hay un mixto entre el lobo y el perro Y de allí sale el Wolf Dog Un híbrido entre el lobo y el perro de buen tamaño Bastante fuerte Y con una imagen bastante diferente de los dos Encontrando un punto medio que lo hace muy interesante Es grande, inteligente Tiene las características de un lobo Combinadas con las características del perro Lo cual lo hace bastante interesante Prohibido en algunos estados De los Estados Unidos El Wolf Dog Es vendido también en algunos otros y en algunos países A precios muy elevados Pero bueno Amigos, los invito a continuar viendo el video Darle me gusta y compartirlo en todas sus redes Gracias Subscribe to our channel And give us a like Thank you Bye bye